En la pista, lote número 81, es una novilla guir con infantilismo genital, el peso para ella es de 380 kilos, procedente de Puerto Boyacá y la base es de 7000 pesos por kilo, pesada a las 10 y 19 de la mañana, lote número 81. ¡Gracias por ver el video!